Sugar Núñez se va va a aventar el pico a la lona Ya dejando de lado incluso los nombres de cada uno me voy a enfocar más en los momentos que atraviesan, porque bien lo mencionas, no, Washington, pues ha tenido algunos pleitos generalmente accidentados es un peleador marrullero y pues ha pasado por ese tipo de cosas, además de que suele ensuciar las peleas pero para estos peleadores que ensucian los pleitos, que tienen un estilo tan cochi como lo hace el inglés, pues no hay mejor remedio y medicina que un peleador salvaje, un peleador con pegada descomunal ese momento en el que quiere entrar Washington cerquito con la cabeza, caliente lo reciben y tan tan, lo digo además por el momento, insisto me quiero enfocar ahí lo que atraviesa el momento que atraviesa el sinaloense, pues es sublime y es perfectamente apto, adecuado para un estilo me parece como el de George Washington que no tiene ni la quijada no tiene los argumentos boxísticos no tiene el aguante no tiene la condición y no tiene el corazón para hacerle frente a este peleador que que atraviesa su prime time y que todavía creo podemos ver algo mejor aguas con eso porque ahí sí Eddie Hearn podrá apostar a favor de Sugar pero si se ve en entredicho él va a dejar al Sugar en manos de las autoridades inglesas así lo hizo con con este con el bronco así lo hizo se desentendió y eso está escrito yo no lo estoy inventando entonces sí qué bueno que vaya qué bueno que está en los cuerdos de la una de la luna con Eddie Hearn pero debe de cuidar mucho el fondo para que no lo vayan a sorprender porque los ingleses pues por algo son de las de las en la historia gente que fue considerada abusiva en su época fue a conquistar a los norteamericanos se hizo etcétera etcétera igual que los franceses aunque mi abuelo era francés pero también todo el europeo hacia el americano abusó de todas todas españoles ingleses franceses y portugueses y ya dije eso yo creo que ahora sigue ni con toda la comisión encima ni con tres tanques de guerra la termina armando George Washington contra el bronco Lara me parece ante esta esta no hay mejor eso necesitan jueces ante una pegada como la que tiene mi tocayo Núñez yo estoy de acuerdo mira respeto muchísimo el punto de de mi querido Octavio pero perdón ustedes un madrazo bien puesto por el sí sí claro llegó el 20 a Warrington lo va a sacar del ring pero en camilla o sea si Warrington cayó con el bronco el bronco pega pero no pega lo que pega el Sugar claro una bestia a sus peleadores cuida mucho al inglés es muy pro pro inglés pro británico él cuida mucho a los peleadores de su nación y de su establo y pues eso eso lo hacen todos los promotores al final eso es un negocio y él quiere y él quiere tener los cintos y quiere tener los títulos en casa para seguir haciendo crecer el negocio y para seguir para que se sigan haciendo peleas en en Inglaterra que se sigan en Inglaterra